Ayúdame Dios me voy a poder controlar mi lengua Ay mi amor mi vida mi tesoro Bienvenidos al canal de Youtube de La Pitonisa mi amor Recuerde mi vida suscribirse a mi canal Mi vida ahí está la campanita Ahí están los mensajes Suscríbase mi amor porque aquí usted se va a enterar de muchas cositas mi vida Recuerde mi amor mi Instagram La Pitonisa Oficial mi cielo Y sígame en TikTok mi amor Mira ahí algunos de los TikTok que yo he hecho more Maldita billetera Ese hijo es de cualquiera de la vecindad Menos de mi hijo Eso no La gente dice si ella es linda Pero es que ella usa filtro Mi amor Ponte los filtros tú a ver si tú vas a ser linda Ah mi cielo me encanta el TikTok mi vida Porque uno se pone de relajo y de mojiganga Señores el día de hoy no vengo a hablarle de chisme ni vengo a hablarle mi amor de disparate Vengo a hablarle de un tema mi cielo que a usted le interesa ¿A ti te gusta mi amor el mundo de YouTube? ¿Te quieres saber mi amor si se deja dinero esto? ¿Se deja dinero? Pues aquí yo estoy mi amor con mi amiga y hermana Apocalipsis Ay hola hola Pito Hola Ay que bueno que por fin vamos a hablar acerca de cómo iniciar o arrancar tu canal de YouTube Ok mi vida pero antes mi cielo yo quiero hablar Mi vida tú dejaste la televisión definitivamente No 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 a mi me invitan casi semanalmente a diferentes programas de televisión El problema es que tengo que coordinar porque siempre estoy llena Pero y entonces el programa del Pachá lo dejaste definitivamente Si realmente si porque ya no tengo el tiempo de ir a tirar fotos Estar con las chicas Y no es solamente el tiempo amor Que es que tú eres demasiado por ese programa Ahí es lo que hay un regalo de mujeres mi amor sin hacer nada Mientras que tú eres talentosa, fabulosa, espectacular Mi amor estarte mezclando con toda esa muchachita Ay no todas son excelentes La Potranca, Nelfa Núñez, de verdad Pamela Suárez, Corazón Para mi son muchachas muy talentosas Que vienen desde el Cibao, vienen desde la Vega, vienen desde Santiago Y realmente tienen mucho potencial para brindar en la televisión dominicana Pero mi vida todo el mundo y te lo digo a ti que trabajaste con ese señor mucho tiempo Todo el mundo acaba el Pachá ¿Cuál es tu opinión en relación al Pachá? Pachá es mi papá Pachá es como un bebé Ojalá ustedes comprendieran quién es Frederick Martínez el Pachá Un retrasado, ¿no? No mi amor, no mi amor Yo no sé si tuviste una entrevista donde el cocodrilo dijo que el Pachá es tan niño que ni enamorarse sabe Realmente el Pachá es tan noble que a veces sin darse cuenta hace cositas He metido en su personaje pero tiene un alma súper noble El Pachá de verdad que para mí ha sido una escuela Es un padre y lo quiero muchísimo Y el que me hable mal del Pachá pues simplemente yo lo mando a bañar Significa que si yo te hablo mal mi amor tú me manda a bañar y me va a ir para mi casa Pues mi amor el Pachá yo lo amo, lo quiero y lo adoro mi hija Mi cielo, tú has estado en cine, has estado en radio, en televisión ¿Qué te gusta más de todo eso? El dinero ¿El dinero? ¿Pero qué deja más dinero de todo eso? La televisión a gran escala, o sea la pantalla gigante deja muchísimo más dinero Me encanta mi vida, mi vida es muy bonita Tú, tú siempre así eres, como tan, hablando tan correcta, tan fabulosa y todo No, 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 yo voy al baño Pito Sí ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios padre! Me hicieron una preguntita Que te vemos ahora mi amor en las redes sociales activas Ahora mi amor con tu estudio fotográfico y todo eso Háblame acerca mi amor de ese estudio fotográfico Bueno, realmente la gente a veces se sorprende Porque no saben que yo me gradué en el 2004 Junto con Alina, con Jochi Campuzanos de diseño gráfico O sea realmente esa es mi licenciatura real Mi profesión real es el diseño gráfico Y gracias al señor esta promoción ha sido increíble De verdad que todos los fotógrafos que salimos Y diseñadores publicistas que salimos de APEC en esa temporada Somos ahora mismo los que estamos en la palestra Y entonces en relación a tu estudio fotográfico Ahí mi amor se puede hacer foto todo el mundo Háblame acerca de los servicios que tú ofreces Maquillaje, peinado, fotografía, retoque, todo Bueno realmente yo utilizo servicios de otras personas Porque realmente es bueno que todos podamos picar un poquito Yo no maquillo, yo no peino Aunque también me atrevería a hacerlo Pero hacemos fotos de niños, bebés recién nacidos Newborn, fotos de toddlers O sea que son más grandecitos Fotos de adultos, parejas, familias O sea realmente yo no me limito Hay muchos fotógrafos que tienen un campo Y no salen de ahí, yo no Yo me puedo tirar Bueno ahora el mes que viene vamos a hacer fotos debajo del agua ¿Cómo? Con una celebración Pero tú te imaginas amor Y yo metía bajo el agua con estas pelucas, este maquillaje Va a quedar mi amor Un derretido de queso Entonces eso No nos limitamos Estoy muy agradecida de mi profesora Que siempre ha estado ahí Pinebox es muy buena Caroline Baker También Pamela Maza Que es galardonada a nivel mundial Y esas son mis dos mentoras Y seguimos para adelante Pero mi vida Tu estudio fotográfico Se encarga de tirarle muchas fotos Mi amor a figuras del medio Y una figura que tú le tiras fotos Mi amor es Georgina Duluth Me dicen que Georgina Duluth Es el diablo para hacerse fotos Que se lleva a marco en todo el mundo Que es egocéntrica Que es lo que ella se dice Mi amor es lo que se hace Dime tú more Esto es mucha mentira Que bueno que me pones el tema Mira ahí fotos Donde están saliendo Georgina Bella Que te digo la verdad La mujer más fácil Para hacerle fotografías Es Georgina Duluth Esa mujer Te hace así Y ya la voy a detallista Es una persona Que no te exige Córtame aquí Pónme allí Llévame aquí Chúpame allá Arreglame esto Georgina de verdad Es la mujer más fácil Para trabajar Mi vida Pero tú tienes que meterle Muchos filtros Porque ya Georgina Hasta en los cuarenta y pico Para nada Es más Yo me atrevería a pedir la permisa Para que tú veas una foto Sin editar Y una editada Para que ustedes entiendan El tipo de piel Que tiene Georgina O sea la piel de Georgina Es flawless O sea no hay que estarle Haciendo packs Ni nada De que para quitarle Cosito Nada O sea la piel de Georgina Es increíble Ay mi vida Porque yo una vez Le hice una foto A Chedi García Y eso fue un desastre Eso hubo que hacerlo entero Amor Ah no No hay fotografía De Chedi Todavía Ok mi vida Mi cielo Me hable Mi testora Estoy aprovechando señores Porque yo vine a hablar De un tema Y me he metido Mi amor En muchas cosas Mi cielo Hace que tiempo Te operaste del estómago Como te ha ido Con la operación Si te ha hecho Otro tipo de operaciones Cuéntame Bueno Pito Realmente Te cuento Que fue la mejor decisión De mi vida Tú sabes Que yo tenía un problema Que era que tenía Los glúteos muy grandes La gente creía Que eran de mentira Que eran puestos Tú eras flaquita De todos los lados Pero tenías tus culones Exacto Me hice cuatro lipos Y a tu marido No le gusta tu culón así No a él le gusta Lo que sea Pero que sea mío Ay que rica Que me gustó Entonces Para mí fue una experiencia Increíble Fue lo mejor Que pude hacer Obviamente Estoy más delgada Porque he pasado Por muchos procesos Aquí en Te voy a dar una primicia Cuente Yo perdí un bebé Hace poquito Entonces Esto Me hizo Deprimirme un poco Tú sabes Como que Pero estamos en pie Y quizás Por eso estoy más delgadita Pero ya me voy a reponer Nuevamente ¿Estás feliz? Como nunca Ay Dios mío Oye una cosa A la mujer Que le preguntan Estás feliz Y esa mujer Como nunca Mi amor Significa que en esta casa Se goza todos los días Mira Enfócame allá Mi amor Ve allá Que está allá Mi amor Míralo allá Míralo allá Dí a Dios Míralo ahí mi amor Trabajando Mi cielo Mi amor Mi tesoro Mi cielo Una preguntita Y vuelvo y digo Yo vine mi amor A preguntar una cosa Y yo llevo Una hora de entrevista Míralo allá de mi amor ¿Tus hijos les gusta este mundo De la televisión De la fotografía Porque yo sé que soy youtuber también Sí Entonces mi vida Siguen en ese mundo Tú lo estás apoyando Cuéntame Realmente Gia Y tú ahora estás flaquita Y todo Y todo respeto Y todo mi amor Usted cuando tiene que hablarle duro Le habla duro No yo sí Si tengo que agarrar Y yo a mí me exponerle En la red de la expongo Así que Gia y Tiri Tengan cuenta mi amor Para no bajarlo a los dos Mi cielo Vamos al tema Que yo vine a tratar Señores Ustedes saben Que ahora mismo Yo particularmente Inicie en este mundo de YouTube Y uno cree mi amor Que iniciar en el mundo de YouTube Es comenzar a hacer videos Y tirarlo ahí mi amor Para uno ganar dinero Pues no mi amor No es así Y me dicen mi amor Que tú tienes Junto a tu marido Una compañía mi amor Que tiene que ver Con ese asunto De manejo Y creación de YouTube Y redes sociales Y todo eso Nosotros trabajamos Con la optimización De canales de YouTube Se habla de contenido Contenidos originales Cuando se te habla De crear un canal de YouTube Tú tienes que tener Pendiente De que tú Tu contenido Tiene que ser original Tiene que ser un contenido Que no Que no Que no posea Músicas de otras personas Videos de otras personas Cosas que hayan realizado Otra persona Porque entonces YouTube Aunque sean 10, 2, 5 segundos Ellos los detectan Caja mi amor Caja mi amor ¿Cómo? Yo lo pongo en mi canal Si yo Si tú me robas ¿Cómo mi amor? Te detectan Y te dicen Apocalipsis Usted se roba ¿Cómo de la pito? Bueno no es que te lo dicen Primeramente Si estás monetizando Te mandan Una advertencia De que esto tiene Contenido de otra persona Ahora Hay que cuidarse mucho Porque en YouTube Si te dan Tres strikes Tres at Te ponchate Te tumban el canal Y no vuelves otra vez A adquirir lo de nuevo Entonces una pregunta Mi vida Tú has dicho ya dos veces La palabra Monetizar ¿Qué es monetizar? Y si yo como una persona normal Puedo comenzar a monetizar ¿Y cómo lo hago? Ok Monetizar es Sacarle dinero A tu contenido en YouTube ¿Cómo? ¿Qué pasa? Hay personas que lo hacen Independientemente Se les felicita por eso Pero cuando tú no estás Amparado bajo una network Ok El dinero que tú recibes Es mucho menos Ok Que si tú estás En una network Óyeme una cosa Esto va a ser como un Darle la comida a un niño Entonces Cada vez que tú me mencionas Una palabra extraña Yo me pongo mala ¿Qué es una network? Bueno una network Ajá Es como Una red Ok Donde Esa network Es un asociado directo De YouTube O sea Network no tiene todo el mundo Ok Es simplemente una persona Que YouTube está trabajando Con ellos Y le dio el permiso Y entonces pueden conectar Muchos canales Ok Muchos canales A esa network Entonces Ellos vigilan De que Es como una compañía Ajá De que tu compañía Sus clientes Que tiene adentro No cometan Perjuicios Ok No cometan No cometan infracciones Para que no le quiten La monetización Y todo eso Al nosotros ser network O el que tiene una network También El canal de YouTube Le crea más dinero Hay más campañas Hay más Inclusive más anuncios Diferentes a quizás Una persona normal Ok Las networks Tienen tres clasificaciones Cuénteme la primera La clasificación A B y C Uy cuéntame Cuéntame Que pasa YouTube tiene cinco pilares fundamentales Que si tu no rigas esos cinco pilares fundamentales Que no los voy a decir Porque no puedo decirlo Entonces tu vas de una categoría a la otra Ok Cuando tu estas en categoría normal Como independiente Como en el caso mio Que estoy independiente Pero ya mi amor Me voy a integrar a la compañía de ustedes Mi amor Para que este canal mi amor Funcione Y me haga millonaria Y me vuelva rica Y pueda tener todos los parones que yo quiera Sígueme diciendo Que pasa Si tu eres independiente Tu no caes en ninguna de esas categorías Hay personas Que entran Le dan una network Cosa que está imposible ya Porque YouTube cerró eso Los que tienen network Son personas que ya la tenían hace tiempo Entonces Que sucede Que cuando tu Entras a la network El dueño de la network Tiene que velar Porque esos cinco pilares se den Porque Para tu llegar a la Categoría C Es un lío Imagínate tu llegar a la A Cuando tu llegas a la categoría A Tu ganas un 20% más De lo que realmente ganaría Una network normal No se si me entienden La categoría A es lo último Sí En la network Imagínate tu ganando Supongamos Vamos a poner Dos mil dólares Dos mil dólares Un ejemplo Quiera Dios No quiera Dios No eso va Ok Si me estoy ganando Dos mil dólares Que pasa Si tu estás en una network Que está en categoría A Tu ganas un 20% más Dinero De lo normal Ok mi vida Entonces vuelvo y te repito Mi cielo En esta ocasión Este reportaje va a ser Como darle mi amor A un bebé Una cucharita Atención a todo el público Que está en su casa Que está bajando Que está haciendo videos En su casa Como loco Mi vida Me dicen que uno Tiene que tener Una cantidad de suscriptores Tiene que tener Unas horas Como vista Háblame de ese tema Ok mira Anteriormente era súper difícil De poder monetizar Ahora mismo Youtube Hace como un año O año y medio O dos No me acuerdo Bajó a mil suscriptores Tengo que tener Mil suscriptores En mi página Para comenzar Exactamente Mil suscriptores Es lo que te están exigiendo Anteriormente eran dos mil Ok Ahora lo bajaron a mil O sea que eso es facilito Después que tengo Los mil suscriptores Que tengo que hacer Empezar a subir contenido constante Lo más importante Para un canal de Youtube Es ser constante Ok No hay que decir Que yo voy a hacer un video Hoy y mañana Y la otra semana No Tratar de hacer algo constante Para que Youtube Entienda De que tú eres una persona Que está subiendo contenido original Y que realmente Puede confiar en ti Para poner anuncios Colocar O sea Tú realmente tienes que demostrarle a Youtube Que tú eres original Ok Que tú eres constante Para que esas campañas Que ellos adquieren Para ponértelas en tu canal Ok Por vía de la anécdota O por vía de lo que sea Entonces Puedan confiar en que tú vas a ser constante Ok Entonces ya tengo mi amor Los mil suscriptores Entonces háblame acerca de las Cuántas horas que hay que tener de vista Amor Son cuatro mil horas de reproducción Cuatro mil horas No te asombre que tú lo lograste En una sola entrevista En una Sí Pero explícame eso al público Me amordándole como con una cucharita Una compota Mira Realmente Cuando tú Tienes un contenido Realmente jugoso Sustancioso Es facilísimo Porque no dije que son Cuatro mil horas Que yo tengo que hacer videos Ok Son cuatro mil horas Que mis usuarios Mis suscriptores Tienen que estar viendo tu contenido Significa que un video Puede ser tan interesante Que en un solo video Tú puedes recopilar Todas esas horas Tú lo hiciste Sí more Pero te estoy hablando Tú estaba Este público Está en su casa Está en mi vida Para que vaya cogiendo Que no creas mi amor Que se va a hacer rico De la noche a la mañana Dime cinco tipos de videos Que la gente puede utilizar En su casa Para hacer su canal Es que todo va a depender De tu personalidad Y el tipo de público Que tú quieras que te siga Lo que sea que tú hagas Que tú hagas bien Y realmente seas constante Te va a dar dinero Ok ¿Qué pasa? Para no brincar Después de las cuatro mil horas Los mil suscriptores YouTube te manda un mensajito De que ya tú eres apto Para monetizar Ya tú comienzas a ganar dinero Ahí de una vez Sí, pero no vaya ¿Tú crees que te vas a hacer millonar? Ah, no Pues yo, mi amor Ya yo iba a comenzar A coger fiaos Ya yo iba ahí a coger Una nevera Y una licuadora Y una estufa Mi amor, atento a YouTube No, no, no El YouTube Como les dije No es que te vuelve millonario Sí, la constancia Te va a dar a ti Un enganche con el público Y YouTube Entonces va a empezar A ver que tu canal Como no tiene malas palabras Porque es otra cosa Si por ejemplo Tú estás diciendo Muchas malas palabras Tú no ves que hay videos O personas que hacen YouTube Que le ponen el pico Sí Porque cuando YouTube detecta Que hay muchas cosas Sueces En tus videos Entonces te le pone Una banderita amarilla Esto significa Que ganas menos dinero O quizás no Significa que yo voy a tener Que dejar de decir Mala palabra ¿Te dices mala palabra? No, pero puedo decir Como Cositas así Cositas así Vamos a ver Vamos a ver qué tal Si empiezan a aparecer Y eso es un riesgo Porque si te sale uno o dos Ya YouTube crees Que tú eres una gente De mala palabra Tienes que cuidarte de eso Entonces viene el proceso De que ya tienes El canal monetizado ¿No? Ahora empiezas tú A producir dinero Mensualmente Tú vas a ver Si eres constante Por ejemplo Nosotros recomendamos Que todos los jueves Las personas Tienen videos ¿A qué hora? Realmente Fíjate que Aquí entre la noche Dime Todos los videos De los cantantes Salen los jueves A las 12 A las 12 de la noche A las 12 de la noche Ay, pero ya es Ahora hay gente conectada Y todo Ese es el problema Que el que está conectado Viendo el nuevo lanzamiento De Karol G Puede ser que tú le salga también Oh Y yo mi amor Matándome Subiendo videos Y que a las 6 de la tarde Porque todo el mundo Está en un tapón No, pero está bien Porque tú lo haces Para República Dominicana También Esa es otra cosa La gente que tiene Canales de YouTube Registrados O hechos Ajá Una IP de Estados Unidos Gana más dinero Que lo de aquí Ay, Dios mío Niña Pero yo voy a tener Que mudarme aquí Para que tú me enseñes Todo esto Mi vida Otra cosita Mi cielo Ok Yo estoy en mi casa No tengo una cámara Fabulosa No tengo luz No tengo micrófono Yo puedo hacer Un contenido Decento para YouTube Bueno Cuando viene a ver Tú que lo estás haciendo Con un celular Ganas más dinero Que quizás una persona Que está haciendo Una superproducción Porque A la gente le gusta El movimiento La conciencia humana Tiene un enfoque De 15 minutos Si una persona Está viendo algo Más de 15 minutos Se está aburriendo En vivo Monetizan De insofacto Pueden ser dos minutos Un minuto Lo que sea Pero si lo hiciste En vivo YouTube entiende Que ese contenido Fue original No tuvieron que depurarlo Y simplemente Empiezas a monetizar Ok Mi vida Mi vida Y una pregunta ¿Podemos hacer Tenido en vivo Mejor Para hablar Todo esto Todo esto Mi amor Y que yo me vuelva Rica Ya lo sabes Pero como tú Tienes Instagram Lo que yo les sugiero Es que hagan Primero Una pre campaña De que van a hacer Algo en vivo Para que entonces Todos estén conectados A esa hora Y eso empiece A monetizar Ay Dios mío Pero yo estoy mala Mi amor Con esta mujer Una mujer bonita Inteligente Así que ten cuidado ¿Oíste? Pero una mujer bruta ¿Oíste mi amor? Para no volarte Mi cielo Seguimos con este tema Que es bastante interesante Más o menos Dime tú Vuelve y te repito Esto lo quiero hacer Mi amor Para el público Que esté en su casa Y que no tiene Toda esa posibilidad De tener una cámara Fabulosa y todo Por lo menos Dime tres tipos de videos Que le llaman la atención A la gente Bueno realmente El contenido Depende Como te dije Del sector En Estados Unidos Les encanta La música En Estados Unidos Le gustan mucho Las manualidades Pero aquí En República Dominicana Que es donde tú estás Le encantan las controversias Le encantan los chistes Le encantan Inclusive las bromas Realmente El público dominicano O latino Es muy morboso Mi vida Pero entonces Si yo salgo En un video Casi el cuero Y le pongo La sombrita aquí Y hago un video De una hora ¿Me voy a hacer rica? No No Ay Dios Si yo te agarra Y puede ser que te den Una advertencia Pero y entonces Le pongo Una sombra grande De para no verme En cuera Pero tú crees que eso Más interesante Vete en cuervo A ti Bueno Para ti No Ay Dios Señores Recuerden suscribirse A mi canal Mi vida Active la campanita Los comentarios Mi amor Vamos a hacerle Preguntas apocalipsis Mi cielo Sobre el tema Seguimos Mi amor Mira pero yo estoy Mala contigo ¿Por qué? Porque yo no sabía Como que Yo pensaba Que cuando tú Rebajaste Te pusiste flaquita Te iba a ir Mi amor Toda la inteligencia Y todo Porque hay muchos artistas Amores que se han operado Y se le ha ido la gracia Y todo No no De verdad No se pone bruto Se pone medio bruto Amores Ay mi amor El mal comido No pienso Yo decía Pero ¿Por qué Se me estaba olvidando La cosa? Y es por eso Por esa deficiencia De algunos alimentos Entonces tu memoria A veces Inclusive te falla Y decía Dios mío Pero es verdad Que no se pone bruto Si mi vida Pero la memoria Te falla Te da sueño Pero mi amor El apetito sexual Crece Te morí Porque uno Lo que quiere vivir Ay Dios mío ¿Cómo tú sabes? Ay claro Porque yo me perdé También Mi vida Dame de cinco recomendaciones A la gente Que está en su casa Que quiere iniciar En este mundo De YouTube Ok Lo primero es Que te crees Tu email No permitas Que nadie Te cree Tu cuenta De YouTube Porque automáticamente Esa persona La crea Posee Tu cuenta De YouTube La otra recomendación Es que seas constante Que con eso Es que tú vas Aunque sea poquito De aquí al año Tú vas a empezar A monetizar Y a monetizar Bien Y quizás A poder pagar La misma producción Tuya Y que te quede Para el editor Tercero El tercer Es que seas un poco Cambiante No sea siempre lo mismo Siempre darle un poquito Un giro A lo que sea Que tú estés haciendo Si un día estaba haciendo entrevistas De repente Como tú hiciste Que me pareció bien Lo del tiktok Que le metiste Al video A este video Es bueno que siempre Como que le des Después de cierto tiempo Un movimiento Exacto Porque tú no sabes Que si eso es lo que va a gustar Para uno no aburrirse No tú Acuérdate que aquí No cuestión de no aburrir O aburrir Es ganar dinero Entonces tú no sabes Sí pero ganar dinero Mejor con algo interesante Exacto Pero tú estás diciendo Cuando viene a ver Esa tontería Que tú hiciste Es lo que va a gustar Ay Dios Entonces en YouTube Te dan una métrica Esa es otra Que tienen que siempre Ya para terminar Revisar las métricas De sus ideas Ok Las estadísticas No fallan Lo que más ve La gente Es lo que más gusta Entonces de eso Es que tú tienes que darle Más Pero esto es más difícil De lo que yo pensaba Yo pensaba que era como Subir video a lo loco Y que YouTube lo vea No mi amor Hay que estar organizado Como una empresa Esto es un negocio Esto es un negocio Significa mi amor Que yo quiero que tú le digas A todo el público Que está viendo esta Mi amor Esta entrevista Que si quiere pertenecer Vamos a decir A una compañía Que lleve su canal de YouTube Desde el principio Hasta el final Y todo eso Que se comuniquen con ustedes Sí Y otra cosa Aparte de que no sea con nosotros A quien sea Que sea con ustedes No escúchenme Escúchenme bien Tengan cuidado Porque anteriormente No había esa ilustración Sobre el dinero real Que se puede ganar en YouTube Entonces Las personas Les cedían las claves Les cedían todo Sin un documento firmado Ok Ustedes no pueden darle Nunca jamás El control total Por contrato De un canal O sea Ustedes tienen que tener Sus cláusulas Traten de siempre Estar organizados legalmente Porque he escuchado De muchas personas Que se han adueñado De canales Después no lo quieren entregar Y realmente El canal es de ustedes A usted nadie Le puede quitar su canal Porque es de ustedes Por más contrato Que la gente diga Que usted firmó Eso es suyo De su propiedad Entonces Pelee por eso Cuando usted vaya A firmar un contrato Chequee bien Las letritas pequeñitas Aquí hay que joder A uno more Hay que joder En la letra pequeña Mi amor Y una Otra preguntita Mi vida Porque yo estoy llena De preguntas Una persona Que sea menor de edad Puede tener un canal De YouTube Y puede cobrar O tiene que tener El permiso De un adulto Realmente La cuenta De email Siempre tiene que crear Un adulto No permite Que sean niños pequeños Entonces se supone Que eso va a estar Regido por el padre Los cobros Por YouTube Se hacen Por vía de una network O quizás personal Y obviamente Un niño no puede ir al banco No, no va a poder Hay que ser su papá Que vaya y busque El dinero Aquí En República Dominicana Se utiliza mucho El Western Union Por ahí es que Google Siempre Deposita el dinero Pero esto creo Según estaba leyendo En los news De internos Esto va a cambiar Escuchen bien A todo el que tengo Una network Vaya haciendo Su cuenta en dólares Porque creo Que pronto Esto de envío Así Va a variar Ok mi vida Es que yo no quiero Termine esta entrevista Amor Porque esto está bueno Porque un ejemplo Yo tengo mucha curiosidad Cuando yo estoy viendo YouTube A mí me meten Un comercial En el medio Significa que yo Ya yo estoy ganando Dinero por eso Mi vida Eso mi amor Lo hace tu compañía También Consigue este tipo De publicidad Para los canales De YouTube Exacto Mira Realmente Cuando tú tienes Una network Los anuncios tuyos Vienen con más calidad Por ejemplo A ti te salió Uno de una compañía De películas Que antes no te salía No mi vida Y cuando me salió Que yo vi eso Yo dije Dios mío Wey Caenaya Esa compañía Le paga a YouTube Para que esos anuncios Se le pongan A los usuarios A los que hacen video Y por eso Te estaba saliendo Esa campanita Y me voy a comenzar A ser millonaria Yo me imagino Comprando un avión No mi vida Uno puede soñar Mi amor No cuesta nada Como el corpollet O algo por el estilo Mi vida Una preguntita Tú recomiendas Para que yo Como figura Que estoy trabajando Mi canal de YouTube Trabaja para el público Dominicano O del país Que yo estoy viviendo O trabaje a nivel mundial Sería bueno Que en principio En principio Tú trabajaras Con lo que ya tienes A mano Porque realmente Tú necesitas contenido Para empezar a generar Ese tránsito De suscriptores Que tú necesitas Ya después de ahí Tú vas metiéndole Por ejemplo Un jueves Al mes Tú metes Una entrevista internacional Pero si es bueno Que si vayas Haciendo ese Ese tipo de conexiones En el exterior Luego sería bueno Que consiguieras A otra persona Que sea un carácter Como el tuyo Y hagan un unión Colaboración Colaboración Me encanta la colaboración Y eso ayuda muchísimo Porque el tránsito Del que colabora contigo También entra En el tránsito tuyo Y muchos suscriptores De él Van a pasar a tu canal Y muchos tuyos Van a pasar al de él Ok mi vida Ya ustedes saben Señores Todo esto mi amor Chequélo bien Mi vida Otra pregunta Mi cielo Porque esto va a ser Para largo Si yo veo un video Que me gustó En tu canal de YouTube Yo puedo robármelo Y ponerlo en el mío No No Tú lo puedes hacer Ok Si no estás monetizando Ok Yo lo subo en el mío Pero no va a causar Ningún tipo de efecto Si la detección Manual O la automática Entiende De que el contenido Se subió primero En mi página Ok Ellos te van a quitar La monetización De eso Me están diciendo Que yo me lo robé No te lo dicen así Pero te quitan La monetización De ese De ese Ahora Si yo soy una dura Y estoy bajo Un anel Que tú eres una dura O un sello No Esto es madura O un sello disquero Ok Yo te puedo mandar Un strike Uy Como pitoniza Si lo vuelve a hacer Mi amor No dice nada Pero por eso Como un strike Pitoniza Si lo vuelve a hacer Te va a llevar Diablo Exacto Entonces ¿Qué pasa? Cuando te dan un strike Pasan Unos Como creo que tres meses No me acuerdo bien Te tendría que chequear Para que entonces Eso lo retiren Ok Tú tienes tres meses Aproximadamente Para tú portarte bien Porque si no viene el segundo En el segundo Hay un problema Por ejemplo El primero La rencor Lo puede quitar Puede ayudarte A quitar eso En el segundo Es más difícil Pero el tercero No avise Y te lo rompen Mira mi vida Si fuera por mí Yo duro mi amor Por lo menos Seis o siete horas Hablando contigo Porque es interesante Entonces Quiero mi amor Que le diga a todo el público Donde te pueden conseguir En redes sociales Donde te pueden conseguir Mi amor Para Para yo pertenecer A tu compañía Para que tú me manejes Mi YouTube Cuéntame todo eso Ay Dios mío Padre Santísimo Que yo trabajo Con gente de fuera Si mi vida Pero aquí hay artistas También Hay compañías Que tienen su canal Y es bueno Que esté mi amor Trabajando con gente Responsable Mi amor Como tú y tu compañía Si pero hay mucha gente Aquí también Que hace este trabajo Mi vida Pero si hay más gente Que hace este trabajo Yo no estuviera Haciéndote la entrevista A ti coñazo Y voy donde ellos Ay perdón Ay perdón Por lo del coño Ay perdón Dime todas tus redes sociales Y donde consigo apocalipsis Ok en apofilms Que es el estudio fotográfico Nos pueden ubicar Así mismo con arroba Apofilms rd O a mis redes sociales Apocalipsis rd Ahí estamos Disponible para ustedes Gracias al señor También manejamos Canales de YouTube Porque está interesado Pues realmente Repítelo de nuevo También manejamos Canales de YouTube Entonces nada A tirar para adelante Señores Hay como una cosa Y ya para finalizar Yo me reuní Con Apocalipsis Y su esposo Mi amor Un día Y le puedo decir Al otro día Veo que me sale Mi amor Un comercial en YouTube Yo salgo Juyendo Y monetizando Y ella me dice Mi amor Y eso que fue Un solo día Y deja que Pase en los días Que tú veras Exacto Pero la responsabilidad Es tuya De tu crear contenidos Siempre No te apagues Lo que sea Que tú vayas a hacer Tíralo para las redes Obviamente Migren Por ejemplo A todos esos YouTubers Que están ahí Por iniciar Celebridades Migren Para Los seguidores de YouTube Son diferentes A los de Instagram Muy diferentes Entonces El que es de Instagram Es más para ver rápido El de YouTube Es para sentarse Para sentarse Y disfrutar de un contenido Y aprender Exacto Entonces Tú tienes que crearle Esa expectativa De que todos los Miércoles O jueves Ahí están los de Pito Para que esa gente Vaya para allá Pero hay personas Que siguen trabajando En modalidad de Instagram Instagram Ustedes tienen que utilizarlo Para redirigir A sus usuarios Para allá El contenido Por ejemplo Yo veo Instagram viene siendo Como una boquita anunciadora Atención señores Mañana jueves Vamos a estar Estrenando videos Ok Entonces mira para acá El error que comete Mucha gente En Instagram No ponga la entrevista No ponga lo mejor De la entrevista Y si vas a poner Corta donde el tipo Va a decir Lo que tú quieres Claro Porque yo entre a verla Ahora no Yo veo pila de YouTubers Que metan la entrevista Pero a lo mejor Es pedacita ahí Para que tú Se van a ir a YouTube Así que señores Si usted quiere Seguir disfrutando De esta entrevista Espere próximamente En el vivo Que vamos a hacer Mi amor Apocalipsis y yo Hablando mi amor De todos estos temas Así que mi amor Disfruta de esta entrevista Si tú quieres iniciar En este mundo De YouTube Ayúdame Dios Me voy a poder Controlar mi lengua Me voy a poder